...presentes, vamos a apoyarlo con un fuerte aplauso, es el chamorrito de Guerrero, chamorrito de... perdón, el espiga de Guerrero, el chamorrito de 60 y onda, ahí está, con la puerta de la voz, ¡Volta! ¡Un toro que sale jugando por el lado derecho, la vuelta y onda! ¡Ahí está jugando de manito en cortito! ¡Voy a estar jugando, voy a estar jugando! ¡La vuelta se prende, señores y señores! ¡La vuelta se prende! ¡Aquí está jugando aquí, señor! ¡Agua, salva, se tiene que subir! ¡Agua, salva, salva! ¡Póngale, palesales, amigos de caballo! ¡Aquí está cabezado, salve, famosa! ¡Venga, los santos, salva, victoria! ¡Agua, salva, salva! ¡Toma, lo voy a despedirar! ¡Agua, salva, salva! ¡Agua, señoras y señores! ¡Venga, un aplauso! ¡Venga, jinete, venga para acá, señor ganadero! ¡Rancho el Samilarra! ¡Vaya qué jugada! Con esta jugada les damos... ¡Les pagamos el boleto y hasta cambio! ¡Les damos, señoras y señores! ¡Échenme un aplauso para la espiga de Guerrero! ¡Y Rancho el Samilarra! Bueno, de esta manera culminamos el calipeo. ¡Gracias! ¡Gracias!